Bien, mi plan Canto rapeo y te pego un meneo que no veas Mira mi flow como baila con las feas Nunca fui de guay, no voy a tu fiesta La que te va a dar esta en plena orquesta Mira como suena guapa, te quiero nena No pares de bailar, estás muy buena Mira mi mirada, soy de interesada Te miran en las cotizales, escopetada En mi vida tengo a varias, y tengo a varios Me sobran huevos, te faltan o varios Desde luego, en el juego Escondo mi ego para currar a diario Voy con mi simulo, en el bolo lo parto Vete a rapear a otra parte de mi cuarto Allí donde todo lo grabo No tengo promoción y me suda en nabo Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Dar a qué hablar Me hace una parrafada Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Voy a cantar toda la madrugada Vuelvo de nuevo, cuando quiero Muerto de celos, subiendo al cielo Soñando a lo grande, queriendo a lo grande Amando a lo grande, como Abraham Haciendo mi plan en el papel Aunque tú no confíes, yo tengo la fe De querer, de llegar y de ser uno más Solo quiero cantar Sabes que no hay nada que hacer en esta vida La misma manzana está podrida Como Casey Si quieres ver la cima, tío Cúrrate loca, si va la movida No compito para nadie, compito para mí Soy el MC que no habla de calle Desde el valle, desde RQR Vamos a entrar en la zona VIP Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Dar a qué hablar Más de una parrafada Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Voy a cantar Toda la madrugada Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Dar a qué hablar Más de una parrafada Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Voy a cantar Toda la madrugada Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Dar a qué hablar Más de una parrafada Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Voy a cantar Toda la madrugada Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Dar a qué hablar Más de una parrafada Tengo mi plan ¿Qué coño te pensabas? Voy a cantar Toda la madrugada